Endo la dejó con Suzuki, Suzuki ya la colocó, Kamada dejando paraíto al segundo palo, vieja, kagawichi, ¡ay caray! ¡Por poco! Llegó, 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 se cagó, o sea, llegó, se cagó, no lo entendí, se hizo, no se hizo. No llegó, Haramuchi no llegó, doctor. Traemos hoy, traemos la vaca atada. ¿Yo?